Otra la vasca Compose hace parte La titulación de Caminos A ver si Como que miremos ¿Qué más? A ver si Póngame Dos caminos Pasó mis caminos Yo creí Que podía llegar Pero un día me vi Tan perdido Que creía Que llegaba el final O que suerte señor Encontrarme contigo Que has logrado Mi vida por mía No me sueltes jamás De tu mano Dios mío Quiero seguir contigo Hasta el día final Y ahora Puedo cantar Que te amo Mi Cristo Ahora puedo Adorarte Y tu nombre Exaltar No me sueltes a mal De tu mano Dios mío Quiero seguir contigo Hasta el día final No me sueltes jamás De tu mano Dios mío Quiero seguir contigo Hasta el día final En el mundo Yo andaba perdido Con amigos Pero en soledad Hasta el día Que me encontré contigo Y me diste Tu amor y tu paz Oh que sueltes jamás Oh que suerte besos Encontrarme contigo Que has logrado Mi vida también No me sueltes jamás De tu mano Dios mío Quiero seguir contigo Hasta el día final Y ahora Puedo cantar Que te amo Mi Cristo Ahora puedo Adorarte Y tu nombre Exaltar No me sueltes jamás De tu mano Dios mío Quiero seguir contigo Hasta el día final No me sueltes jamás De tu mano Dios mío Quiero seguir contigo Hasta el día final No me sueltes jamás De tu mano Dios mío Quiero seguir contigo Hasta el día final No me sueltes jamás De tu mano Dios mío Quiero seguir contigo Hasta el día final Hasta el día final Hasta el día final Yo quiero seguir contigo Yo quiero seguir contigo Hasta el día final Y no me sueltes jamás De tu mano Dios mío Hasta el día final Hasta el día final ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!